Saludos amigos de Nokia Conversaciones, estamos acá de nuevo con nuestro Nokia Asha 503 como bien saben Crystal Clear, pantalla 5 megapíxeles y vamos a explorar para ustedes el día de hoy la aplicación de Forceware que acabo de descargar, como acabo de descargarla parece de último sin embargo, como bien saben con Fastlane pueden ustedes acceder muy rápidamente a todos los que les interesa acá estamos abriendo entonces la aplicación y en este momento estamos cargando acá toda la actividad reciente no va a haber nada nuevo desde la última vez que entré ya hace algunos minutos pero ustedes pueden ver acá entonces lo primero que ven en Forceware cuando entra que son las actualizaciones que tienen algunos de sus amigos vamos a explorar acá un poco para ver qué tenemos por acá acá pueden ver los anales que tienen el aeropuerto, Papachán en Subway acá tenemos a nuestro amigo Max en Hard Rock Café si ustedes desean ver acá hace 39 minutos y desean entrar acá a ver dónde está nuestro amigo acá podemos verlo, está ahorita en Hard Rock Café en Venecia aquí pueden entonces explorar un poco más sobre el lugar donde se encuentra este amigo de ustedes aquí pueden entrar directamente entonces ya dentro de la página de Hard Rock Café en Venecia y ver acá entonces por ejemplo cuántos amigos de ustedes han estado aquí tenemos a Max una vez, tenemos a otro amigo acá también otra oportunidad el mayor local de este local tiene seis check-ins, fotografías y los tips, regresemos acá si quieren publicar algún comentario simplemente pueden hacerlo entonces tocando en este botón acá en la parte inferior exploramos algo adicional de la aplicación y es por ejemplo vamos a chequearnos en algún lugar para que vean una de las cosas principales que hace uno cuando está en Foursquare simplemente acá tocamos entonces en la parte superior de la pantalla ya el equipo ha detectado dónde estoy yo esto no es por GPS esto funciona por posicionamiento a través de torres de transmisión ya que veo algunos de los lugares que están cerca a mí supongamos que yo voy para mostrarles vamos a entrar acá en este Juan Valdés Café es un local que yo hace poco tenía por cierto la alcaldía aquí lo pueden ver seis amigos y yo hemos estado acá y cuántas veces ha chequeado cada uno de ellos yo me he chequeado 25 veces tengo cada uno de mis veces ha chequeado 5 veces, 2 veces el mayor actualmente tiene 20 check-ins podemos ver las fotografías que se han subido así como vimos hace un rato en el caso de nuestro amigo Max para el Hard Rock podemos ver acá alguna de las imágenes vamos a ver acá esta fotografía fíjense la tomó Andrés G acá podemos ver otra de las fotografías esta la tomé yo sigamos, regresemos para acá perdón, me salí acá de la pantalla principal de check-ins vamos a entrar nuevamente para mostrarles entonces cómo podemos hacer un check-in y volvamos acá supongamos de nuevo esto no se debe hacer porque para eso uno simplemente se chequea en el lugar donde está supongamos acá en este Juan Valdés que vimos hace un rato y acá entonces pueden ver los tips que la gente ha dejado veamos entonces cuáles son los tips nuestros souvenirs, probar el nevado de Arequipe el expreso es caro pero bueno y hace cuánto la gente ha dejado nevado la hay con un pecadito, Muffin y el Latte Juan Juan Valdés, No Hay Tinto, Mundo Surreal, Palitos de Queso, Que Seren Més y Café aquí pueden ver los comentarios que han dejado las personas y si desean entonces chequearse todo lo que deben hacer es el check-in rápido o podemos acá dejar un check-in si ustedes quieren compartirlo con Foursquare, con Facebook, con Twitter tienen que configurarlo vamos a regresar para hacer acá el check-in rápido para que ustedes lo vean cómo funciona acá entonces tan rápido como esto he hecho el check-in acá en Juan Valdés si quiero aquí puedo dejar de nuevo mis comentarios y regresemos entonces acá a la pantalla principal perdón que me salí de nuevo para mostrarles también otra cosa sobre el perfil personal en este caso hay gente que no solamente utiliza Foursquare para chequearse sino para explorar dónde ha estado en el pasado para eso tenemos acá esta pestaña esta pestaña lleva el perfil de cada quien y ustedes pueden ver acá yo tengo 191 amigos puedo ver las alcaldías que yo tengo vamos a entrar porque hace rato no he verificado cuántas tengo acá tengo estas alcaldías esta de la lechona es excelente en realidad hace muy poco de hecho me chequeé acá y regresemos para acá de nuevo estoy en las alcaldías regresemos acá para ver tengo acá los badges que son los reconocimientos que he obtenido por los check-ins tengo un muerto bono que es de pasta outdoors, jet setter life aquatic, porky estos son todos los que ustedes como bien saben cada vez que se van chequeando van acumulando ciertos puntos que le dan algunos de estos badges puedo ver acá los tips que yo he dejado fíjense acá entro y entonces esto por lo menos es de un chilis de la plaza mayor de Villa de Leiva terminal to walk acá pueden ver todos los tips que yo he dejado y puedo ver inclusive las fotografías que yo he tomado y que he subido con Foursquare este si demora un tanto más porque son muchas pero excluimos acá por ejemplo mientras se terminan de cargar aquí pueden ver como ya empiezan a descargarse veamos alguna de ellas esta por ejemplo en la plaza mayor vamos a entrar acá para perdón esta donde no es es acá en esta imagen todavía no ha terminado de cargar completamente entremos de nuevo me disculpan porque como son tantas de las fotografías que tengo debemos entonces mostrar acá veamos por ejemplo esta a ver si esta me carga acá automáticamente esto es en el castillo San Felipe acá pueden ver entonces la fotografía que he tomado veamos otra de las imágenes puede ser por ejemplo esta que es la que estaba hace un rato esto es en el estadio metropolitano si quiero ver donde queda el estadio metropolitano simplemente presiono acá y acá voy entonces directamente al lugar donde tomé esta fotografía que es el estadio metropolitano de la ciudad de Barranquilla y acá de nuevo ustedes pueden ver quienes han estado chequeados acá y así fácilmente ustedes pueden entonces perderse fácilmente en esta aplicación que para los que disfrutamos de Foursquare realmente es maravillosa aquí abajo en el menú desplegable podemos agregar amigos ver las notificaciones veamos acá por lo menos para que ustedes vean algunas de las notificaciones que ustedes reciben acá tengo una persona que se ha añadido a Facebook alguien que hizo check-in por mí alguien que le gustó un tip que yo dejé aquí hay otros amigos personas que han hecho check-in por mí básicamente y algunos amigos entonces si quiero por ejemplo ser amigo de alguien que se acaba hace poco de vincular a Foursquare simplemente entro acá y ya he solicitado la amistad a esta persona así de sencillo lo puedo hacer en este caso por ejemplo si quiero acá a esta otra persona que es otra amiga acá entonces está cargando simplemente lo voy acá agregar amigo y ya así de sencillo lo tengo y si alguien me pide como amigo también eso puedo verlo allí en la aplicación esta aplicación entonces es Foursquare para Nokia Asha bastante interesante por supuesto recomendada aquí pueden ver la que hice mientras grababa esto con ustedes aquí el último check-in que tengo está gratuita por supuesto en la tienda y no dejen de tenerla en su dispositivo Nokia Asha saludos amigos de Nokia Conversaciones y será hasta una próxima oportunidad gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.